Un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros, así como los he amado yo, dice el Señor. Bienaventurado quien anda sin culpa, el que camina en la ley del Señor. Un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros, así como los he amado yo, dice el Señor. Bienaventurado es quien guarda sus leyes, el que le busca con un fiel corazón. Los que se mantienen exentos de falta, y se dirigen por las sendas de Dios. Un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros, así como los he amado yo, dice el Señor. Tú has promulgado, Señor, tus preceptos, enteramente se harán de cumplir. Quiero que guarda tus mandatos fielmente, desemparado no me dejes jamás. Un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros, así como los he amado yo, dice el Señor. Un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros.